En la zona económica especial hicieron un balance de los aspectos que hay que mejorar en el cantón para el 2018, un año de variantes y que se pueden aprovechar. Uno de los puntos de mejora es el buen servicio al cliente. El trato a las personas que llegan al cantón es vital para el crecimiento de nuestra zona. Nosotros tenemos como cantón que crear una mayor fortaleza de nuestra identidad como un cantón con mucho empuje. Tenemos que recuperar eso, lo hemos tenido muchos años y lo veníamos perdiendo. Entonces, que todos seamos conscientes de que una cosa que hay que mejorar es el servicio al cliente, el buen trato a las personas que nos visitan y sobre todo el esfuerzo por salir adelante en todas las actividades empresariales y personales que como ciudadanos asumimos en este cantón. En especial en el tercer trimestre cuando se dio el embate de la tormenta Tropical Nate, para ser exactos, en octubre del año 2017. Cuando tenemos este tipo de situaciones, el sector siempre más afectado es el sector agrícola porque el exceso de lluvias y la destrucción de caminos, que son arterias para el desarrollo y para la producción, nos afecta. Entonces, el sector más afectado es el sector productivo agrícola. Uno de los sectores que podría tener un crecimiento importante para este nuevo año es el ganadero. Vamos creciendo muchísimo en la actividad ganadera, sobre todo porque la actividad ganadera es una actividad que genera mucho valor agregado, de manera que la cadena de producción es muy poderosa. La otra cosa es que el cantón está en un proceso de transformación de su actividad comercial y la actividad comercial está creciendo, pero afectando al sector de los pequeños comerciantes. Este es un aspecto que también tenemos que ver cómo logramos corregir. ¿Cómo le podría ir al cantón este año cuando es un tiempo electoral y también de cambio en el poder del país? Siempre el año de acomodo de la administración provoca una tendencia en el comportamiento de la economía. Lo que pasa es que nosotros, le puedo decir, desde la zona económica especial hemos estado trabajando para tratar de convertir el año 2018 en un año de oportunidades. Las crisis siempre son oportunidades, esto es lo que vamos a hacer. La zona económica especial sigue trabajando para intentar traer el desarrollo al cantón de Pérez Celedón, en especial para este año 2018.